¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y hoy os traigo una nueva sección al canal, una sección donde os voy a hablar de ciertas armas, os voy a presentar algunas armas que posiblemente hayan pasado un poquito desapercibidas a vuestros ojos de guardianes y guardianas. Bueno pues hoy vamos a empezar con un fusil automático y lo primero que voy a hacer es mostraros dónde se encuentra y dónde lo podemos adquirir. De entrada pues vamos a venir aquí a hablar con el intendente de Crisol, aquí está, y es justamente el primer arma que tenemos aquí, este fusil automático llamado el secreto P14. Bueno como veis tiene unas características que no están mal, ahora pasaremos a comentarlas, pero en esta pantalla lo que quiero destacar es que en la parte de abajo nos dice los requisitos que tenemos que cumplir para tener esta arma. Bueno por un lado nos pide que tengamos 150 en señas de Crisol y por otro lado en la parte de abajo nos habla de nivel del Crisol 3, tenemos que ser como mínimo nivel 3 de Crisol para podernos hacer con esta arma. Como veis también nos habla de las dos ventajas, esta arma tiene mayor estabilidad y la bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. Bueno, ¿cómo saber qué nivel tenemos de Crisol? Esto es bastante básico pero de todas maneras no cuesta nada comentarlo. Aquí a la izquierda como veis tenéis la reputación de Crisol, tenéis el nivel actual y también aparece justamente lo que os falta para pasar de nivel. Veis en este caso yo tengo 1030 puntos vamos a decir y para conseguir el nivel 5 necesito 2500. Aquí vemos la barra de progresión. Bueno por otro lado aquí tenemos también las enseñas que tenemos de Crisol actualmente y también las de la vanguardia. Por otro lado el Lumen también que actualmente tenemos en nuestro inventario. Bueno pues ahora sí vamos a entrar a comentar el arma tal y como nos la dan de origen. Esta sería la configuración base, es decir sin ninguna ventaja ni nada. Como veis pues tiene una cadencia bastante alta, es una cadencia muy importante, esto siempre va bien siempre y cuando la estabilidad acompañe porque si no es un caos. Cuando tenemos mucha cadencia y poca estabilidad el arma se va muchísimo. Por otro lado el impacto que tenéis aquí no es un impacto muy alto pero bueno se puede compensar con la ventaja que tenemos o con dos ventajas en concreto que tenemos en la parte de abajo. Ahora lo veremos. El alcance pues es correcto para ser un fusil automático y la recarga pues realmente también está correcto. Está por encima de la mitad, un poquito más. Yo creo que es suficiente también. De todas maneras aquí os quiero decir que si tenemos unos guanteletes que aumentan la velocidad de recarga de los fusiles automáticos también nos va a venir muy bien. Bueno el cargador son 35 balas que tenemos. No está mal, la verdad que no está mal. Yo lo consideraría suficiente. A partir de 30 balas creo que ya es correcto. Y por otro lado pues aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el daño cinético. No tiene daño elemental esta arma. Sí que tenemos la posibilidad de reforjarla en el armero. Si queréis pues podéis ir reforjarla a vuestro gusto. Yo de todas maneras os recomiendo que tal y como viene configurada de base está bastante bien. Las ventajas que nos da yo las veo bastante buenas pero como ya sabéis eso es muy personal. Por otro lado tenemos aquí el subidón por si la queremos subir a 365 de ataque. Ahora os enseñaré la mía. Y las miras que ahora las voy a también a mostrar en mi en mi arma. La ventaja que os comentaba control de masas que nos hace o nos da un daño adicional o bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. Aquí tenemos las tres ventajas elegibles. Estas tres de aquí. Y la tercera ventaja última el contrapeso. Bueno vamos a ir ahora si os parece al arma que tengo yo en mi inventario. Vamos para allá. Aquí la tenemos. Y ahora sí como veis las características cambian un poquito. Distan un poco de la que os acabo de enseñar ahora. Y eso es porque yo ya la tengo configurada a mi manera. Tengo todas las ventajas ya desbloqueadas. Y como veis también la tengo subida a 365 de daño. Bueno pues aquí las miras que tenemos. A ver si lo puedo poner. Ahora sí. Las posibilidades serían mira de punto rojo que nos da como veis un poquito más de estabilidad y perdemos algo de recarga. La otra mira voy a seleccionarla para que la veáis. Esta de aquí. Una mira que también va muy bien. Pero la que más me gusta a mí es esta de aquí. La de blanco asegurado. Porque no por la recarga. Como veis sí que nos da un poquito más de recarga. Perder esta habilidad tampoco me importa tanto. Pero sí que me da un campo de visión más amplio. Y eso yo siempre lo agradezco muchísimo. A la hora de apuntar pues también la considero bastante precisa. Y bueno yo de las que he probado. De las tres que he probado. Es la que me convence más. Luego iría esta de aquí. La de punto rojo. Y por último la lente de enfoque. La lente de enfoque lo que nos da es un poquito más de alcance. Nos hace un poquito de zoom. Y a largas distancias pues lógicamente va mejor. Pero ya os digo que personalmente yo me quedo con la del medio. Bueno pues la primera ventaja sería control de masas. Como os decía. Bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. Esto va a ir muy bien. Sobre todo pues cuando tengamos enemigos más o menos cercanos. Y una vez acabemos con el primero. Pues enfoquemos toda nuestra rabia y nuestra ira en el siguiente. Pues ahí notará nuestra. Pues como os digo. Nuestra ventaja. Nuestra bonificación al daño. Por otro lado tenemos las tres ventajas elegibles. Como os decía. Como veis tengo seleccionada munición perforante. Esta munición con núcleo de iridio atraviesa los blancos. Y su peso ralentiza el manejo del arma. Bueno yo de las tres es la que como os digo. Considero que me va mejor. Porque también acompañaría un poco a esta otra de aquí. De acuerdo. Bueno la siguiente sería recarga rápida. Considero que ya tiene una recarga suficiente. Como os decía. Además perderíamos impacto. Con lo cual no interesa. Y por otro lado. Como os he dicho antes. Podemos ponernos siempre unos guanteletes. Que aumenten la velocidad de recarga de nuestro fusil automático. La última ventaja que tenemos aquí. Cañón estriado. Nos aumentaría el alcance. Pero también sacrificaríamos algo de impacto. Y un poquito de recarga. Bueno la última ventaja es contrapeso. Esta arma tiene mayor estabilidad. Con lo cual nos va a venir muy bien. Como os decía. Para llevar de la mano esta gran cadencia. Bueno pues esta sería la configuración tal y como yo la tengo. Y ahora si os parece. Pues os voy a hacer una demostración práctica en el campo de batalla. Vamos para allá. Vámonos. Bien pues ya estamos aquí en el campo de batalla. Y he seleccionado algunas escenas. Algunos momentos. Que me van a venir muy bien. Para explicaros las características de este fusil automático en acción. En movimiento. Como veis vine flechado a C. Porque sabía que venía un grupo de enemigos por el fondo. Me quedé más o menos guardando las distancias. Y como podéis ver. La cadencia y la estabilidad es magnífica. El segundo enemigo me costó menos acabar con él. Porque como veis tenía control de masas. Otra escena más donde pongo a prueba el fusil automático. Como veis el primer enemigo ni siquiera se dio cuenta de que llegaba. Y el segundo pues recibió como os decía la ira de control de masas. Aquí en el cuerpo si os fijáis bien estoy haciendo 15 puntos de daño. 19 a la cabeza. Y con el segundo enemigo al activarse control de masas. 21 a la cabeza y 17 al cuerpo. Con lo cual pues bueno siempre nos va a ayudar a acabar con los siguientes enemigos. Esta escena os la he puesto para que veáis un uno contra uno a media distancia más o menos. Incluso fijaos que el enemigo empezó a dispararme primero. Otra situación más límite donde el enemigo prácticamente acaba conmigo. Aquí tuve la sangre fría de esperar justo el momento. Y como veis le gané la posición y a esa distancia con la cadencia que tiene también fue brutal. Esta otra escena os la he puesto para que veáis lo bien que funciona incluso con enemigos en movimiento. Aquí veis como saltó y conseguí impactarle bastantes balas del cargador. Por el fondo se acercaba a otro enemigo y aquí quise probar también la precisión a esa distancia. Como veis casi todos los impactos fueron críticos a la cabeza con lo cual pues conseguí acabar con él bastante rápido. Otra escena de un duelo uno contra uno más o menos media distancia. Consigo impactarle la mayoría de balas y no le dejo ni respirar. Otra escena más aquí a larga distancia. Como veis el enemigo aparece en el fondo e incluso saltando en movimiento consigo abatirlo con bastante facilidad. Bueno y para el final para despedir el vídeo os dejo esta escena para que veáis que incluso me atrevo con un enemigo y con su lanzacoites. Bueno como veis aquí también tuvo mucho que ver que fallase el tiro pero bueno no deja de ser un atrevimiento por mi parte. Bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya parecido interesante, que os haya entretenido, que os haya descubierto un fusil automático que no conocíais y bueno y para los que ya lo conocíais pues también podéis dejar en los comentarios si realmente os gusta, si hace mucho tiempo que lo utilizáis y para los que no pues bueno siempre podéis dejarme vuestra opinión una vez que lo hayáis probado. Por mi parte nada más, soy Gothic y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, adiós, 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 adiós.